Hola, soy Siddhartha de Radio con Imaginación, un taller de laboratorio de ciudadanía digital. Quiero compartirles mi experiencia al viajar al país de Jauga, pues leer esta historia me trasladó a un lugar de vacaciones y de fiestas sin fin. En cada paisaje hay delicias irresistibles, salado como pescado lechono salami y dulce, como merengue helado o flan. Y si de beber algo se te antoja, no te preocupes, por doquier limonada puedes encontrar. Además de rico té o con agua de coco te puedes refrescar. Tan maravilloso es este lugar que monedos de chocolate se pueden recolectar. En el país de Jauga el gozo no solo se siente en el paladar, pues gran placer dan las vistas sorprendentes y tan coloridas que a cada paso se pueden admirar. Los visitantes siempre muestran felicidad, tanto ocio, juego y descanso hacen que de este sitio nunca se quieran ir. El antojo de cada manjar puede marcar la ruta para Jauga llegar. Si quieres saber más sobre el país de Jauga, puedes encontrar este libro y muchos más en la 33ª Feria Internacional de Libros de Guadalajara, el 30 de noviembre al 8 de diciembre. Síganos en redes sociales y descubre más reseñas de libros en nuestro canal. El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México, Fundación Telefónica México, la Caixa Foundation y el Ateneo Español. Fundación Telefónica México, la Caixa Foundation y el Ateneo Español. Gracias.